Ahora viene la parte más controvertida de Jorge Isaacs Político. Jorge Isaacs Político fue un personaje infatigable, diputado, cónsul en Chile, superintendente de Instrucción Pública del Cauca y Tolima, liberal radical en la Batalla de los Chancos, metido en las trincheras defendiendo los postulados del ideario Acolino, quien dista mucho del autor de una novela mojada en lágrimas que narra los amores en permisos de dos jóvenes que viven distante de la reclusiva historia del siglo pasado, según el intelectual Eduardo Pastrana Rodríguez, quien fue uno de los integrantes del jurado calificador. Además, fue representante a la Cámara por los estados del Cauca, Tolima, Antioquia y Cundinamarca. Las sesiones, diligencias, debates, proyectos de ley, informes y demás acontecimientos de Jorge Isaacs Político aparecen en los volúmenes cuarto y sexto de Alberto Aguilera en la biblioteca del Banco de la República de Santiago de Cali. Jorge Isaacs Político fue amado, laureado, controvertido, odiado. Lo oí hablar en las cámaras legislativas, describe el intelectual Juan de Dios Uribe. Vi a pedrear su hotel con las turbas regeneradoras. También José María 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 Vila, en su obra Jorge Isaacs, comenta cómo en una de sus intervenciones brillantes y acaloradas, las varas y las piedras lo hicieron en un bodecero. Después cayó la sombra completa sobre la patria y el tribuno poeta se silenció. Jorge Isaacs se proclamó jefe civil y militar del Estado Soberano de Antioquia en 1879. Comandó el batallón Ríglas con sus aliados radicales, pero fue perseguido por los batallones conservadores militarios, hasta que ya sitiado y hostigado, firmó un tratado de paz para evitar un derramamiento de sangre, aconsejado por un aliado que decía ser su amigo y que traicionó al comandante Jorge Ricardo. El personaje oscuro, Pedro Restrepo Uribe, después de la derrota del comandante Isaacs, lo reemplazó sin remordimiento. De su experiencia política militar, el comandante Isaacs editó un libro titulado La Revolución Radical en Antioquia. Esta obra de 422 páginas, escrita en castellano antiguo, perteneció desaparecida por más de un siglo, porque denuncia atropellos, intrigas, peronías, traiciones de sus contrincantes. La Revolución Radical en Antioquia